Cuenta Congo, Congo, makana, makana, Congo, cuenta andile Cuenta Congo, Congo, makana, makana, Congo, cuenta andile Cuenta Congo, Congo, makana, makana, Congo, cuenta andile Cuenta Congo, cuenta, makana, makana, Congo, cuenta andile Cuenta Congo, Congo, makana, makana, Congo, cuenta andile Cuenta Congo, cuenta, makana, makana, Congo, cuenta andile Yo vine pa' ver, yo vine pa' ver, yo vine pa' ver un congo, yo vine pa' ver, no hay na'. Dónde está José, dónde está Francisco, yo vine pa' ver un congo, yo vine pa' ver, no hay na'. Yo vine pa' ver, yo vine pa' ver, yo vine pa' ver un Congo, yo vine pa' ver, no hay na'. Yo vine pa' ver, yo vine pa' ver, yo vine pa' ver un Congo, yo vine pa' ver, no hay na'. ¿Dónde está José? ¿Dónde está Francisco? ¿Dónde están los Congo? Yo vine pa' ver, no hay na'. Yo vine pa' ver, yo vine pa' ver, yo vine pa' ver un Congo, yo vine pa' ver, no hay na'. Yo vine pa' ver un Congo Yo vine pa' ver, no hay nada Donde está José, donde está Francisco Yo vine pa' ver, no hay nada Caminando, caminando por ahí pasó Por ahí pasó un Congo Por ahí pasó mi Congo Y nadie lo vio mi ganga Por ahí pasó, por ahí pasó Por ahí pasó mi Congo Y nadie lo vio Por ahí pasó, por ahí pasó Por ahí pasó mi Congo Y nadie lo vio mi ganga Por ahí pasó, por ahí pasó Por ahí pasó mi Congo Y nadie lo vio Por ahí pasó, por ahí pasó Por ahí pasó mi Congo Y nadie lo vio Por ahí pasó un Congo Y nadie lo vio Caminando, caminando por ahí pasó un Congo Y nadie lo vio Por ahí pasó, por ahí pasó Por ahí pasó mi Congo Y nadie lo vio Ahhhh A estavé Un Congo en la puerta Un Congo en la puerta Un Congo en la puerta Lumbé, Lumbé, yo salam alecún congo Lumbé, Lumbé, yo salam alecún congo Lumbé, Lumbé, yo salam alecún congo Lumbé, yo salam alecún congo Lumbé, 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 yo salam alecún congo Lumbé, 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 Lumbé Lumbé, 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 Lumbé Gracias.